... Iniciamos nuestro viaje por las bambalinas de la ficción... ...aterrizando en la isla más famosa de los últimos tiempos... ...la isla de los... ...o perdido, vamos... ...nuestro primer personaje en la sombra se llama Ortega... ...y dice ser guardián de la playa... ...Ortega se maneja como nadie en situaciones extremas... ...es pura eficiencia... ...y un poco pelota con su jefe... ...Ufano... ...nos muestra su zona de influencia... ...y aunque parezca un tirado... ...el figura está muy bien relacionado... ...míralo, ahí está... ...Ricardito, canario, como los plátanos... ...conozcamos un poco más a este mangarrán... ...Ortega, ¿qué puedes contarnos del accidente? ...alquí accidentes hay unos cuantos... ...sí, pero hablamos del del avión... ...oye, ¿tú no te vas a encontrar una figurita de la Virgen? ...¿yo? ...no... ...es que es mía, ¿sabes? ...¿pero lo viste o no lo viste? ...¿es qué? ...el accidente, ¿eh? ...pues claro que lo vi... ...¿qué te crees? ...aquel día tenía mucho trabajo... ...8, 15, 16, 23... ...42... ...con esta me forro... ...coño, qué picor... ...de pronto del cielo se oyó un ruido muy fuerte... ...como yo no había escuchado en mi vida... ...miro para arriba y veo el bicharraco ese cayendo... ...que hace falta ser manazas... ...si esos cacharros vuelan solos... ...me lo ha dicho un primo mío que estudia telecos... ...no, no así digo... ...no serás tú un sueño... ...este tú a saber que aquí pasan cosas muy raras... ...y me fui a comentarlo con el Juan de Dios... ...el guardián de más pa' allá... ...ah, que sois más guardianes... ...hombre, uno solo pa' tanta isla... ...¿conociste alguno de los supervivientes? ...Jack, Kate, Usun Jun, el gordete... ...ah, en estas ocasiones hay que evitar cualquier tipo de contacto... ...tss, cocha esta, qué buena... ...cada vez que pasaban cambiaban las cosas de sitio... ...y cuando volvían se pensaban que era una playa nueva... ...los tenía mareados... ...pero una risa... ...y me vas a decir que nunca te pillaron... ...yo soy un profesional... ...de todas formas... ...si veía que alguno empezaba a coscarse... ...pues metía la cinta y había tomado por culo... ...la de P.K. siempre sospechaba... ...era buena la cabrona... ...espera, espera... ...¿qué es eso de la cinta? ...intimidación técnica... ...acojona, ¿eh? ...con esto no había Dios que no saliera por patas... ...no te creas tú que no somos unos cachondos... ...es que me deshonzo... ...ah, jajaja... ¡Oh, tío, ¿qué es eso? ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Quita, bicho! ¡Quita! ¡Anda, tira para allá, coño! ¿Qué era eso, Ortega? ¿El qué? ¿Esa cosa? Yo no he visto nada... ¿Cómo que...? ...que sí, que sí que lo he visto... ...aquí nos encanta despistar y cambiar de tema... ...me asusta un poco... ...na, tú ni puto caso... ...cámbiame de tema... ...dicen que la isla se mueve... ...las dos, que la de al lado también... ...no veas tú el cachondeíto... ...ahora una isla, ahora dos islas... ...ahora esto, ahora aquello... ...¿y cómo es eso? ¿El qué? ¿Que cómo movéis la isla? A ti te lo voy a contar... ¡Hombre, Ortega, no me dejes así! ¿Cómo lo hacéis? ¿Pasa algo? Pasa que ya os habéis pasado con las preguntitas... Oye, mira, que dice mi jefe, el Jacobo... ...que no le grabéis... ...pero si aquí no hay nadie, Ortega... ...tú te aprecias la vida, ¿no? ¿Te la aprecias? Sí, sí... ...pues no grabéis más... ...baja la cámara, que este está muy loco... ...eso puta madre... ...yo me vuelvo al callejero... ...entonces, ¿no podemos seguir? ¿Tan difícil es decirnos cómo movéis la isla? Espera... ...se ha ido ya... ...hay cosas que hasta yo... ...desearía no saber... ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Te has quedado flipado, ¿eh? ¿De qué va, Héctor? ¡Tenga, eh! ¡Vámonos, que vamos! ¡El cliffhanger! El final es alto, aquí nos encanta... Esto te habría quedado muy bien para tu reportaje... ...pero ya sabes, donde manda patrón... ¡Explícame al menos los de pie! ¡Lo grabamos y nos vamos! El jefe ha dicho que no grabéis más... ...y ya está, además... ...de qué coño vamos a vivir nosotros... ...si te contamos todos los misterios... Ah, pues nos iremos por la sombra... ...a ver qué encontramos... ¿Dónde vais? ¡Al poblado Dharma! ¡Preguntad por Benjamín! ¡Decidle que vais de mi parte y que os trazará bien! ¡Gracias! ¡Golgão! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!